Continúa el monitoreo de la pandemia ante el coronavirus en Guanajuato y en la página oficial coronavirus.guanajuato.gov.mx registra que San Miguel de Allende se mantiene con dos casos en investigación hasta el momento. Sin embargo, no da a conocer quiénes son y dónde viven los posibles portadores del virus. En las cuentas oficiales del gobernador del estado de Guanajuato y del secretario de Salud mencionan que la entidad continúa en fase 1 ante la pandemia del coronavirus y no claudicarán en dar la mejor atención a los guanajuatenses que lleguen a contraerlo. Por ello, el monitoreo a través de la página oficial se encuentra en tiempo real, informando a los ciudadanos los resultados obtenidos, donde registra que San Miguel de Allende hasta la mañana de este 23 de marzo cuenta con dos casos en investigación al COVID-19. Sin embargo, se desconoce el nombre de los enfermos y su dirección para establecer una posible cadena de contagio ante las personas que estuvieron en contacto con los posibles enfermos del coronavirus y extremar precauciones. Por ello, la Secretaría de Salud Pública del estado de Guanajuato establece 24 centros de atención en el municipio para que acudan los sanmiguelenses que presenten alguna sintomatología. En la lista de hospitales a donde pueden acudir se encuentra el Hospital Felipe Gedo Varganes, el CAICES San Miguel de Allende y las distintas unidades médicas de atención primaria a la salud UMAX, que existen en las distintas comunidades del municipio. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Gladys Padrón.